Hola amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo video para el canal, este video se trata de posibles carro que puedan venir en la nueva actualización ojo no es seguro de que vengan todos los autos a la nueva actualización, sin mas que decir vamos con el video pero antes de comenzar te invito a que te suscribas si eres nuevo en el canal y que me sigas en instagram para que te des cuenta cuando venga nuevo video ahora si vamos con el intro. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete mi canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!